Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, en un mercado de fichajes en el que han invertido 136 millones de euros con los fichajes de Sven Botman, Alexander Isaac, Matt Target y Nick Pope, el Newcastle United no parece satisfecho con la planificación de la plantilla para esta temporada que acaba de comenzar teniendo en mente alguna que otra operación adicional en la recta final, siendo el centrocampista croata del Sevilla, Iván Rakitic, uno de los nombres que viene sonando con más fuerza en St. James' Park y de lo de Rakitic y el Newcastle United vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no los he hecho aún a balón de oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí como creador de contenido pequeño que soy, quiero que sepas que me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano pues según Fútbol Total, el conjunto inglés prepara una oferta de 10 millones de euros fijos más variables para hacerse con los servicios del futbolista balcánico de 34 años que desde su regreso al Sevilla FC procedente del FC Barcelona no ha sido capaz de recuperar la mejor de sus versiones teniendo ahora la oportunidad de afrontar un nuevo desafío en la Premier League de la mano del equipo que dirige Eddie Howe que habría dado luz verde a la llegada del internacional croata. La idea principal del Newcastle United pasa por cerrar la plantilla más competitiva posible teniendo entre ceja y ceja la llegada de futbolistas de presente y futuro para ayudar al equipo a dar un importante salto de calidad siendo el de Ivan Rakitic un fichaje top que ayude a las horracas a volar lo más alto posible en una temporada 2022-2023 en la que el objetivo principal del equipo no será otro que estar metido de lleno en la pelea por los puestos que dan acceso a competiciones europeas vamos a ver, Rakitic es uno de los jugadores mejor pagados del Sevilla FC su regreso costó en torno a 2,5-3 millones de euros si siendo todavía más veterano y con el overbooking que hay en esa posición para el Sevilla FC llega al Newcastle y paga 10 para mí es un negocio espectacular y más teniendo en cuenta que su rendimiento la temporada pasada fue de más a menos y que tampoco ha empezado rindiendo especialmente bien a men también de que tiene ya 34 años así que si es por 10 millones la cito y adiós es que al final en esa posición tienes a jugadores como Joan Jordán Delaney Oliver Torres incluso Goodell podría jugar en un doble pivote por ejemplo junto a Fernando Papu Gómez por nombres no será así que desde mi punto de vista con esto que acabo de decir sumado a que podría llegar por ejemplo José Gómez Campaña se está hablando de en torno a 3 millones de euros por el canterano sería ya digo un negocio francamente espectacular para el conjunto de Julen Lopetegui así lo veo yo pero como lo ves tú te leo evidentemente en los comentarios ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti como siempre de todo corazón muchísimas gracias por seguirnos gracias